Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. Para mí es un gusto compartir este espacio contigo. La vida es hermosa. Vivir agradecidos por ella es de gran bendición. Pero sabemos que viviremos tiempos de conquistas y pérdidas. Existirán cambios que nos afectarán en gran manera. Viviremos situaciones que nunca habíamos de esperar. La pérdida de un familiar o alguien muy importante en la vida como un gran amigo, una gran amiga. El corazón se contrita y pareciera que el pecho se encogiera a tal punto de producir un dolor tan profundo del cual no podemos escapar. Es difícil disfrutar momentos de felicidad porque a la vez te arropa recuerdos de aquellos que ya no están de forma física. Conocer el duelo y la tristeza a nivel pérdida es demasiado para conllevar sin la ayuda de Dios. No existe nadie que te pueda consolar como Dios y el Espíritu Santo. Vamos a la palabra en Salmos 34, versículo 18 de la Reina Valera 1960. Gracias a Dios por su palabra y la promesa que todos los que estamos en Cristo volveremos a ver a nuestros familiares y amigos. Espero este mensaje te motive a buscarlo cada día. Síguenos en nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más de nuestras notificaciones del segmento Un Momento de Motivación, disponible para ti. Si necesitas oración, escríbenos al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe a gmail.com Bueno, mi deseo es que el amor de Dios te arrope todos los días y que vivas una vida victoriosa. Pero siempre vístete de la armadura de Dios. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.